nos acompaña la licenciada Isabel Cristina Peralta Rupay ok, muchas gracias gracias la licenciada ella es licenciada en psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con estudios en maestría e intervención interdisciplinaria en violencia de género y tiene un diplomado en igualdad de género en la Universidad Internacional de Valencia en España también tiene estudios de diplomado de especialización en psicología jurídica y forense en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene cursos también de especialización en la Universidad Santiago Campostela en España especialización en orientación y promoción familiar desde el enfoque sistémico familiar en la Pontificia Universidad Católica del Perú cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el campo de la psicología jurídico forense desempeñándose como psicólogo e integrante del equipo multidisciplinario de apoyo a los juzgados de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima en atención de personas inmersas en procesos judiciales de familia evaluación de víctimas y agresores en procesos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar también en temas de vinculado al divorcio tenencia y custodia régimen de visita adolescencia adolescentes en conflictos con conflictos con la ley así mismo también cuenta con experiencia profesional en la atención de víctimas de violencia de género en el programa nacional contra la violencia familiar y sexual del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables como asesora técnica para la elaboración de programas de igualdad de género y contra el hostigamiento sexual laboral en el sector empresarial privado pido por favor a todo el público podamos recibir con fuertes palmas a la licenciada Isabel palmas virtuales por favor y tendría 40 minutos la licenciada Isabel para plantear su ponencia muy buenas tardes muchas gracias Marco no sé si se me escucha bien a veces tengo me queda la duda con el audio cuando cambio de equipo sí muy bien muy bien voy a comenzar entonces a compartir la pantalla para poder iniciar la exposición pretendo en esta conferencia poder describir el panorama de la psicología jurídica en cuanto al desarrollo que ha tenido esta rama de la psicología en nuestro país los avances los esfuerzos también de los profesionales que estamos en el campo dentro de espero que a ver un ratito una pregunta ¿se puede visualizar la la diapositiva? está el solamente la ficha no, no se visualiza tu ponencia a ver voy a volver a a compartir la pantalla porque veo que no creo que es esta sí, esa creo que sí está bien creo que esta es ¿no? sí, sí, así es listo perfecto sí, ahora sí ya está creo que había elegido otro PPT bien como les decía pretendo en esta ponencia hacerles una descripción ¿no? de lo que es la psicología jurídica en nuestro país y los avances que ha tenido para ello voy a comenzar con explicar brevemente ¿no? los conceptos de estas dos ciencias ¿no? que actúan en colaboración dentro de este campo que es la psicología y el derecho ambas ciencias estudian ¿no? se podría decir que tienen un objetivo en común que es el evaluar el comportamiento humano pero el derecho regulando este comportamiento bajo leyes preceptos ¿no? para que haya una convivencia adecuada una convivencia social que permita a las personas ¿no? vivir en armonía la psicología estudia el comportamiento humano en un sentido más extenso pero ¿en qué medida aporta al derecho? bueno lo que hace la psicología ¿no? es analizar estudiar interpretar el comportamiento de las personas y lo que hace la ciencia del derecho es investigar ¿no? este comportamiento ¿no? que ha quebrantado las normas ¿no? y busca que la psicología valore esa conducta y le explique o le describa cuál es el fenómeno ¿no? las causas los factores por lo cual las personas han quebrantado las leyes ¿no? vulnerando así los derechos de las demás personas en ese sentido la psicología y el derecho están relacionados ya que ambas disciplinas son ciencias humanas y sociales y el objeto de la intervención es la conducta de las personas ¿no? el derecho el derecho busca regular ese comportamiento ¿no? que ese comportamiento esté dentro de los límites sociales establecidos ¿no? dentro de los convencionalismos y la psicología aporta el derecho explicando el fenómeno de por qué un comportamiento transgrede las reglas ¿no? en ese sentido la psicología jurídica se convierte en un área de trabajo e investigación psicológica especializada ¿no? en otros países bueno se le domina de distintas formas ¿no? puede denominarse psicología jurídica psicología criminal psicología judicial finalmente lo que se busca es que los profesionales de la psicología aporten ¿no? al derecho interpretando ¿no? este comportamiento y dando una explicación también haciendo predicciones ¿no? investigando asesorando ¿no? a los que representan la autoridad en el sistema de justicia ¿no? de tal manera que se puedan emitir unas sentencias adecuadas ¿no? a la situación que se ha presentado los campos son diversos ¿no? las áreas de intervención de la psicología jurídica pueden estar por ejemplo se puede encontrar en el ámbito de la investigación policial ¿no? dentro de la institución de la Policía Nacional de Perú también está la psicología penitenciaria ¿no? dentro del Instituto Nacional de Penitenciaría hay servicios diversos en diferentes instituciones del país ¿no? que brindan atención a la víctima ¿no? de violencia víctima de abuso ¿no? y también al menor entre ellos contamos las instituciones donde están estos servicios son el Ministerio de la Mujer el Ministerio Público el Ministerio de Justicia y también encontramos un área importante de intervención de la psicología jurídica aplicada a los juzgados ¿no? que pueden ser en materia penal en materia civil en materia de familia ¿no? y en materia laboral dentro de este campo podemos encontrar las instituciones como el Poder Judicial el Ministerio Público Servicio de Orientación al Adolescente ¿no? más conocidos como SOA bueno son áreas de intervención son espacios donde los psicólogos en los últimos 20 años se ha multiplicado la demanda ¿no? de la presencia de profesionales de psicología en estas áreas ¿no? o sea hemos crecido y hay cada vez mayor necesidad de que los psicólogos intervengan ¿no? y aporten al derecho ¿no? somos como auxiliares de los operadores de justicia para poder esclarecer diferentes casos ¿no? en las diferentes materias que se que se puedan evaluar ¿no? en el campo del derecho penal la psicología cumple ¿no? el rol de asesorar a jueces y tribunales ¿no? aportando en sus valoraciones con informes diagnósticos y pruebas psicológicas ¿no? de las personas implicadas en los procesos penales ¿no? evalúan también los daños ocasionados en las personas que han sufrido la vulneración de sus derechos ¿no? y aportan con sus opiniones sus asesorías técnicas a los juzgadores a la hora de determinar una sentencia bueno hay varios casos emblemáticos ¿no? que todos habremos escuchado en los medios de comunicación y en esos casos pues la psicología ha intervenido ¿no? de la forma de poder dar una opinión al juzgador ¿no? sobre los imputados el rol del psicólogo forense ¿no? es valorar en primer término la imputabilidad o inimputabilidad ¿no? es decir si la persona está consciente al momento de cometer el delito ¿no? está consciente de la dimensión de sus actos ¿no? y el impacto del daño que ocasionan los demás o no es una persona consciente ¿no? entonces para eso se valora la capacidad cognitiva la capacidad volitiva ¿no? si hay planificación o no o si hay una existencia de una enfermedad mental que ha actuado como un factor predisponente ¿no? de la infracción de la norma determina perfiles criminológicos también hace una valoración y previsión de la peligrosidad en el sentido de comunicar al jugador ¿no? si hay un riesgo de reincidencia ¿no? y si existe ese riesgo ¿en qué grado? ¿no? moderado, severo también propone sus informes medidas de tratamiento o medidas alternativas ¿no? para poder tratar el caso hace una valoración también en cuanto a la víctima ¿no? evalúa la historia previa de violencia ¿no? la técnica hace credibilidad de testimonio ¿no? analiza los relatos para ver si estos son consistentes coherentes con los hechos denunciados y también valora la huella psicológica o el daño psicológico ¿no? evaluando en todas las áreas de la vida de esta persona cómo es que este hecho ha impactado en su vida ¿no? y qué es lo que qué cambios ha originado a partir del hecho ¿no? para justamente cuantificar el daño el daño psicológico ¿no? en cuanto bueno algo un dato existente en nuestro país ¿no? la violencia de género es un problema grave ¿no? considerado grave en nuestro país por alta incidencia de víctimas de feminicidio ¿no? la tentativa de feminicidio a la fecha solamente en enero ha habido 519 alertas por desaparición de niñas adolescentes y mujeres ¿no? y 18 feminicidios entonces en el caso de las víctimas de violencia lo que hace el psicólogo ¿no? es analizar también la condición de vulnerabilidad de los factores de riesgo ¿no? de las víctimas de tal manera que se puedan dictar medidas de protección a tiempo oportunas ¿no? para proteger la integridad de la mujer o de los niños ¿no? la psicología jurídica en este campo también interviene en esos procesos de evaluación y tratamiento de personas que se hayan bajo custodia penitenciaria y es así que proponen ¿no? a las autoridades cuando esta persona está apta ¿no? para ser reinsertada socialmente o no está apta ¿no? debe detectar el psicólogo debe detectar si hay indicadores de disimulación o engaño ¿no? de las personas que están cumpliendo condenas y que justamente pueden optar por estas estrategias pues para evadir o acortar su condeno ¿no? cuando realmente no están preparados para reinsertarse en sociedad la psicología jurídica ¿no? forense en el derecho de familia lo que busca es bueno interviene en diferentes procesos judiciales de familia ¿no? donde hay familias que se han desestructurado y que atraviesan un proceso de juicio donde están intereses en conflicto y donde muchas veces adoptan conductas que no son funcionales ¿no? y que se podría decir destruyen más ¿no? lo que queda de la familia hay procesos de divorcio de tenencia por ejemplo o régimen de visitas ¿no? donde los divorcios son muy conflictivos ¿no? muy contenciosos entonces lo que hace el psicólogo en ese sentido es valorar por ejemplo el ajuste o desajuste ¿no? de la personalidad del progenitor custodio y del no custodio ¿no? en los casos de tenencia o de guarda custodia también realiza una valoración de las competencias parentales es decir si esa persona está apta para el cuidado de sus hijos ¿no? cuáles son sus habilidades sus fortalezas ¿no? y si hay aspectos que mermen ¿no? esas competencias por ejemplo el conflicto en el que se encuentra inmerso ¿no? con la otra parte con el ex cónyuge ¿no? que también puede llevarlo a interferir en el vínculo ¿no? entre los hijos y el progenitor no custodio el psicólogo busca en este caso por ejemplo descartar si existe una alienación o una influencia del progenitor custodio ¿no? y de hacer las recomendaciones al juzgador todo en función a qué es lo más beneficioso para los menores ¿no? centrado en los menores que puede proponer por ejemplo régimen de visitas ¿no? acordes para que esta esta pareja que se ha separado ¿no? y cumplan su rol parental o sea restablezcan restauren el vínculo de coparentalidad de esta manera poder llevar una crianza más acorde ¿no? para los niños en este campo de la familia ¿no? en el área civil aparte de hacer estas valoraciones supervisa por ejemplo las visitas parentofiliales ¿no? que son están en un contexto muy conflictivo ¿no? donde las partes no desean que se haya visitas entonces hay salas de encuentro familiar ¿no? específicas en este contexto donde el psicólogo interviene y facilita ¿no? la comunicación de los padres hace un acompañamiento ¿no? los asesora por ejemplo y se observa que tienen deficiencias en el manejo de la crianza de los hijos de acuerdo a las edades también les da pautas específicas para interaccionar con sus hijos ¿no? mejorar su nivel de comunicación y poder ayudarlos a que ellos se comuniquen de manera independiente ¿no? y puedan funcionar como padres intervienen en diferentes procesos como les había dicho ¿no? de guardia custodia hay otros procesos también que se llama restitución internacional del menor ¿no? donde por ejemplo un padre o una madre decide de manera arbitraria traer al menor viviendo en otro país traerlo acá a Perú y bueno hay una pugna entre los padres por determinar la custodia del niño ¿no? entonces los jueces solicitan a los psicólogos valorar la vinculación de ese niño con sus padres cuál es su preferencia efectiva cuál es su decisión su opinión ¿no? que es tomada en cuenta en derecho a partir de los ocho años ¿no? para ver cómo percibe la situación problemática el niño y qué es lo mejor para el niño ¿no? en los casos de divorcio por ejemplo el psicólogo lo que valora es si hay daño moral a consecuencia de esa separación ¿no? que implica muchas veces la frustración de un proyecto de vida en común y si también a partir del divorcio bueno a partir del impacto que ha sufrido la persona en Perú se considera que los divorcios bueno tienen como una víctima y un culpable ¿no? sabemos que no necesariamente es así pero para el derecho tratan de determinar quién es el más afectado o afectada pero en función a eso también poder equilibrar ¿no? las condiciones las condiciones de la separación por ejemplo una mujer que se ha dedicado a criar a los hijos y no se ha desarrollado sea porque no lo decidió así o porque la pareja se le impidió porque también es una forma de violentar o de dominar a la pareja ¿no? y es muy frecuente aquí en el país bueno al final en el proceso de divorcio pues el juez puede considerar que lo más justo lo más equitativo es dar una indemnización ¿no? económica a la persona más afectada muchas veces las mujeres ¿no? para que puedan retomar ¿no? su proyecto de vida y también lograr su independencia y desarrollo personal entonces en ese sentido también se realiza una pericia psicológica para poder darle esa información al juez y explicar qué es lo que ha sucedido ¿no? las causas de la separación ¿no? quién tuvo mayor responsabilidad bueno y finalmente quién es el más afectado ¿no? es un poco el panorama ¿no? de las funciones que realiza el psicólogo en el campo del derecho de familia ¿no? en los últimos años también se independizó dentro de los jugados de familia se conformaron ¿no? unos módulos integrados de violencia donde específicamente se atiende a personas que denuncian violencia familiar ¿no? en el caso de la mujer violencia de género también hay hombres denunciantes ¿no? y o en agravio de los hijos ¿no? de los menores entonces en ese caso también el psicólogo lo que hace es determinar si hay afectación psicológica ¿no? a causa de los hechos de violencia denunciados o no la hay ¿no? y evalúa a todos los integrantes involucrados ¿no? de la familia hace las recomendaciones ¿no? al juzgador sobre tomar medidas de protección o si esa familia requiere terapia bueno evidentemente que sí y en casi todos los casos ¿no? para resolver sea el conflicto o sea la dinámica de violencia ¿no? y bueno también evalúa a los denunciados por agresión en el caso de menores bueno que recomienda ¿no? las medidas de protección para poder frenar cesar el abuso contra los niños ¿no? niñas y adolescentes también bueno se hace una valoración ¿no? de la consistencia de ese relato ¿no? de la coherencia de relato y también si hay indicadores de daño a consecuencia de maltrato físico sexual y o psicológico ¿no? en el derecho civil la función del psicólogo ¿no? es por ejemplo valorar la capacidad de una persona su estado de lucidez de conciencia para dictar un testamento ¿no? también por ejemplo para obtener un brevete ¿no? y si está en condiciones psicológicas y tiene las competencias necesarias ¿no? para hacerse responsable de la conducción de un vehículo y hacerlo de manera adecuada o portar el uso de armas ¿no? también es un aspecto donde entra tallar la pericia del psicólogo y otros aspectos como por ejemplo el brindar consentimiento ¿no? informado sobre un tratamiento ¿no? o el manejo de la medicación esto es la intervención de la psicología jurídica ¿no? en el derecho civil en el derecho laboral ¿no? tenemos por ejemplo la función de determinar una incapacidad laboral transitoria ¿no? y o permanente ¿no? o psicopatología y daño cerebral de la evaluación de la evaluación del estrés laboral o la evaluación de daño psicológico ¿no? a causa de un accidente laboral de casos situaciones de moving de acoso sexual o despido arbitrario ¿no? eso también se lo conoce como daño moral y este para temas de indemnización ¿no? de las empresas lo que hace el psicólogo es cuantificar el daño no sé en qué medida ha afectado a la persona en el funcionamiento ¿no? de en las diferentes áreas de su vida ¿no? o sea que ha perdido a raíz de este accidente o que ha perdido a raíz de esta situación de acoso ¿no? o de maltrato o de despido arbitrario ¿no? precisamente para fines de indemnización bueno esto es el panorama de lo que realizan los psicólogos forenses los avances que ha tenido en el país en diferentes sedes ¿no? instituciones vinculadas al sistema de justicia donde el psicólogo está presente bueno los psicólogos han formado parte de comisiones que han elaborado diseñado elaborado e implementado ¿no? protocolos de entrevista protocolos de evaluación psicológica también se ha revisado escalas ¿no? de valoración aplica ¿no? muchos instrumentos ¿no? y hoy en día bueno a nivel nacional ha crecido en número ¿no? y la necesidad de la capacitación bueno hay una alta demanda ¿no? en la necesidad de capacitar y especializarse precisamente ¿no? en lo que es esta disciplina de psicología jurídica entonces en tal sentido bueno hay mucho interés y los profesionales bueno cada vez se han ido preparando más para afrontar estos retos ¿no? estas demandas dentro del sistema de justicia hay mucho mucho por hacer ¿no? mucho por por aportar ¿no? al sistema de justicia y en ese sentido bueno puedo decir ¿no? con bastante beneplácito ¿no? que los colegas están cada vez formándose con más disposición ¿no? con mucho interés ¿no? para poder aportar desde la profesión que estamos desempeñando eso es lo que quería traerles y bueno estoy atenta a cualquier consulta o duda gracias gracias Isabel por tu ponencia hay algunas consultas del público Fernando nos pregunta dice licenciada ¿cuáles serían esos criterios de valoración del testimonio de la víctima del delito cuando es testigo único? me refiero en el caso de falsos testimonios o simulaciones de su declaración ¿cómo puede ahí este comprobar? son son muchos criterios son varios criterios algunos son elementos centrales y otros son elementos periféricos ¿no? por ejemplo en el caso de una víctima de violencia de género se consideran de 25 a 30 criterios algunos de ellos por mencionar por ejemplo la estructura lógica que debe tener el relato la producción inestructurada que quiere decir que el relato no debe ser lineal o debe estar en un orden exacto muchas veces en el sistema de justicia se confunden los operadores que si cambió un detalle o ya no dijo un dato y mencionó otro entonces ya descartan el relato y no es así porque justamente escuchando la ponencia anterior me parece muy interesante que describía el magister sobre el sistema de memorias la recuperación de la memoria en el caso de víctimas de algún abuso de violencia en la recuperación de memorias no se espera que la producción sea lineal sino es algo inestructurado hay otros elementos por ejemplo otros indicadores para valorar la credibilidad del testimonio como el engranaje contextual o sea que la persona puede ubicar un espacio un tiempo otros detalles periféricos la reproducción de diálogo de interacciones que se haya dado por ejemplo entre la víctima y el agresor por mencionar algunos en el caso de víctimas de violencia particularmente se toma en cuenta por ejemplo la culpabilización que hace la víctima del hecho una vez sufrido o sea se culpa o por ejemplo el perdón al agresor cuando es una violencia entre cónyuges o sea hay muchos criterios bueno para describir cada uno y también para valorar la existencia o presencia de cada criterio pero son les doy unos ejemplos de lo que se hace se analiza en cuanto al contenido relato de las personas que declaran muy bien gracias por su respuesta Enzo Jiménez nos pregunta buenas tardes licenciada a la luz de la situación actual que afronta el país en cuanto a la inseguridad ciudadana cree usted que los psicólogos forenses pueden brindar un apoyo hacia la mejora de este sistema penitenciario peruano y si este realmente a ver un ratito se movió y si este realmente está reformando al delincuente en la actualidad y le permite reintegrarse a la sociedad quisiera saber su opinión yo creo que el psicólogo o la psicóloga forense puede aportar mucho hay muchos profesionales muy competentes y muy implicados muy comprometidos el problema está en el sistema en general que tiene muchas falencias y en general a nivel nacional los problemas frecuentes es el poco personal en el caso recurso humano pocos profesionales para atender una gran población que están inmersos en estos procesos la falta por ejemplo de espacios adecuados de ambientes adecuados la falta de capacitación o sea el profesional puede tener mucho interés pero necesita una especialización por ejemplo para tratar para reeducar a agresores que están sentenciados hay pocos lugares que ofrecen ese tratamiento especializado y hay pocos recursos económicos también que da el Estado para que eso se pueda generar en el caso de la penitenciaria o sea sabemos en qué condiciones están los reos y los psicólogos forenses tienen muchas limitaciones para hacer un trabajo por ejemplo de reinserción creo que en la mayoría de los casos no están preparados los reos que cumple condena para reinsertarse pero eso no es solamente digamos un problema de que el profesional no esté interesado en ello sino es todo un sistema que necesita una reestructuración total para que se pueda dar porque hay muchas falencias en ese sentido Muy bien Isabel gracias Fernando también nos consulta dice algunos psicólogos forenses utilizan como instrumentos las pruebas psicológicas sin haber sido validadas en nuestra realidad ¿se puede considerar confiable las conclusiones de su informe? ¿puede mencionar aquellas patologías en las cuales se podrían considerar un acusado imputable? Bueno el que use instrumentos que no están validados es cierto o sea sucede sin embargo las pruebas son instrumentos auxiliares en psicología forense es la entrevista la técnica por excelencia y la entrevista no es a diferencia de la entrevista clínica es una entrevista psicológica forense que tiene sus particularidades entonces el psicólogo forense no solamente se basa además de la entrevista recurre a muchas fuentes de información nosotros consideramos en el contexto en el que trabajamos las personas no vienen con la apertura como el contexto clínico de querer comentar su problemática sino como está en un proceso judicial o un proceso penal buscan disimular sus características o contar una historia que no es acorde a la realidad entonces para eso manejamos entrevistas con esas características justamente para detectar esos indicadores de simulación o engaño la prueba si tomamos un test y por ejemplo tiene una escala de validez una escala de desabilidad social podemos tomarla si es un referente pero los resultados no se basan en sí en el test sino en la entrevista y otras fuentes de información como por ejemplo y a diferencia de lo clínico un expediente judicial donde están los documentos un expediente fiscal donde están los documentos otras declaraciones la denuncia policial el atestado policial declaración de otras personas entonces se tienen que leer estudiar todo un expediente para tener más información y se hace también entrevistas a todos los implicados para hacer una triangulación de la información patologías donde se puede declarar imputable bueno si es un cuadro de esquizofrenia activa por ejemplo una esquizofrenia para nadie que está con la sintomatología activa o sin tratamiento o sin control médico y la persona ha estado delirando es un caso que se declara inimputable porque no hay intencionalidad no hay planificación no hay conciencia del acto que está transgrediendo es un ejemplo ok muy bien una consulta es actualmente cuando hay un litigio digamos el acusado puede contratar un perito para verificar si el informe digamos psicológico es acorde o no esta situación ha complicado la labor del psicólogo forense o más bien le permite exigir y perfeccionar sus técnicas ¿qué comentario tiene usted? bueno yo creo que más bien exige demanda que el profesional esté más preparado porque son las contrapericias o los contrainformes los que justamente están dirigidos a señalar las falencias de ese informe entonces yo creo que más bien permite que el profesional pueda fundamentar su opinión en el dictamen pericial y que pueda en todo caso ampliar a veces se ratifica amplía no lo sustenta en responder a una observación por ejemplo o una tacha o un contrainforme uno puede fundamentar mejor el informe inicial que ha realizado de todas maneras las circunstancias pueden variar alrededor del grupo familiar por ejemplo y se puede considerar tener una nueva evaluación o una ampliación pero en el caso de procesos penales tiene que ser muy riguroso porque se trata de poder esclarecer los hechos y no acusar o perjudicar a alguien que es inocente como también no dejar que alguien que sea culpable quede libre o impune muy bien Marta nos pregunta una consulta en casos de violencia basada en género ¿qué estrategias ha contribuido en la reducción de la violencia? bueno las estrategias dentro de la psicología jurídica bueno las estrategias para reducir la violencia general en el país requieren pues muchos niveles ¿no? niveles sectorial nivel regional del gobierno central o sea estamos hablando de políticas que tendrían ¿no? que favorecer la reducción de la violencia por ejemplo creación de módulos de atención para víctimas creación de centros de tratamiento para los agresores que como les comentaba hace un momento hay muy pocos ¿no? entonces ahí por ejemplo es otro tipo de intervención ya no es el psicólogo jurídico que emite pericias o que da opiniones puede emitir una opinión si por ejemplo una persona ya ha mejorado o tiene un comportamiento social más adaptado pero para intervenir en estos programas pues se requiere otro tipo de especialidad ¿no? y en ese sentido pues los juzgados o la fiscalía lo que hacen es derivar ¿no? esa persona que está sentenciada a centros de tratamiento que como le decía son pocos ¿no? y deberían ser más pero ¿cuál es el problema? no hay recursos o sea cuando uno lo gestiona lo pide ¿no? hay una demanda urgente de eso ¿no? ¿cuál es el sentido pues de condenar a alguien o darle una sentencia si finalmente no va a ser rehabilitado ¿no? entonces lo que hace falta son más programas de tratamiento justamente para realizar esa prevención primaria se fundar y terciaria ¿no? para los que han cometido ese tipo de delitos no reincidan ¿no? y para los que de repente no han sido condenados pero que voluntariamente quieren ¿no? entonces puedan también insertarse pero no los hay no lo hay en realidad son muy pocos ¿no? y eso es lo que justamente hace falta ¿no? también desde el punto de vista de si queremos digamos reducir realmente los índices de violencia pues tendría que tener toda una reforma de estos patrones socioculturales ¿no? y eso se puede lograr desde el sector educación ¿no? si se implementan en la currícula los temas de género ¿no? los temas de igualdad de género y creo que ya estaríamos logrando mucho ¿no? en términos de reducir la violencia ¿no? que nuestro país pues llega a niveles alarmantes realmente ¿no? efectivamente Isabel muchas gracias por tu por tu respuesta tenemos en el Facebook también Arelis nos pregunta en el periodo de negación es muy común que las víctimas de violencia física y sexual cambien su versión ¿cómo aborda esto los psicólogos? ¿cómo corroboran aquello? bueno la retractación es un fenómeno muy frecuente ¿no? en este contexto porque cuando ocurre un delito ¿no? además que la víctima se siente culpable también está el estigma social que la misma sociedad se alía muchas veces con el agresor y culpa a la víctima ¿no? en el caso de niños niñas y adolescentes la presión recae sobre el niño en el hecho o la niña ¿no? de que lo que hagan o sea lo que está declarando va a afectar ¿no? la persona muchas veces el agresor es un familiar ¿no? alguien cercano entonces se lo obliga a callar que puede retractarse puede decir que todo fue mentira claro es algo que sucede muchas veces pero ¿cómo trata este tema el psicólogo forense? uno que ya sabe que parte de la fenomenología ¿no? en el caso de las víctimas es la retractación y explora los motivos por los cuales ese menor vulnerado ¿no? se está retractando o sea evalúa por ejemplo la actitud de la familia ante eso ¿no? lo que dice la mamá lo que dice el papá ¿no? por ejemplo de negarlo de minimizarlo de ver falta de de preocupación de implicación ¿no? en lo que está pasando al menor ¿no? madres que por ejemplo este se vuelven cómplices ¿no? de los agresores o insultan o maltratan a la niña ¿no? por decir le hacen ver otra realidad le dicen no pero eso solamente es que él es cariñoso ¿no? tú debes dejarte mira que lo vas a mandar a la cárcel ¿qué van a comer tus hermanitos? ¿no? puedes hacer eso entonces eso es parte de ¿no? ya por la casuística se conoce que eso sucede y el primer relato ¿no? si aquí hago una retractación el primer relato el que es donde se van a analizar esos criterios ¿no? si son tienen esos criterios de verosimilitud y si es así pues el psicólogo tiene que sustentarlo ¿no? y informar al juez o al fiscal que el primer relato tiene la validez ¿no? es válido porque ha sido amplio ha sido detallado hay coherencia interna ¿no? y bueno todos los criterios que conoce el psicólogo en este campo para poder fundamentar su pericia muy bien gracias Isabel una última pregunta terminamos ya esta ronda con la pregunta de Fernando dice en términos de afectación emocional no es un término netamente psicológico es más jurídico ¿a qué patologías en función al CIE-10 se estaría refiriendo? sí exacto el término es más jurídico ¿no? o sea legalmente en la ley 30364 es donde se implementa el término afectación psicológica ¿no? cognitiva y conductual entonces la afectación psicológica si hacemos una una analogía en el CIE-10 ¿a qué se está refiriendo? se está refiriendo al trastorno de adaptación y el trastorno por estrés postraumático ¿no? con la diferencia que en el trastorno de adaptación estamos hablando por ejemplo ¿no? de un estresor como la violencia psicológica y de un periodo con un periodo de duración de acuerdo a los criterios que establece el CIE-10 pero en el caso del trastorno por estrés postraumático estamos hablando de secuelas ya que superan los seis meses ¿no? y que están más relacionados con estresores de alta intensidad como por ejemplo una violación sexual ¿no? o una violencia física con amenaza de muerte ¿no? entonces cuando se trata de estos trastornos es que de acuerdo al término jurídico se lo dice de manera general afectación psicológica pero en otros países como por ejemplo España utilizan estos criterios diagnósticos y lo plasman tal cual en el informe ¿no? haciendo referencia al CIE-10 por ejemplo Perfecto muy bien muchísimas gracias Isabel ha sido bastante aleccionador tu ponencia de seguro que también invita a todos nuestros estudiantes a seguir investigando y también ¿por qué no? su tesis estar vinculado con este con esta rama de la psicología que es la psicología forense muchísimas gracias gracias doy la luz a la palabra a Judith para que cierre ya este ciclo de conferencias Judith muchas gracias profesor agradecemos enormemente ¿no? las importantes e interesantes conferencias que han desarrollado el día de hoy nuestros ponentes los psicólogos José Chávez e Isabel Peralta sus participaciones reflejan la preocupación que ellos tienen ¿no? por contribuir a la formación del futuro psicólogo y eso lo agradecemos mucho ¿no? son temáticas que nos han dejado varias preguntas pero preguntas que nos motivan a seguir investigando yo sé que los estudiantes se van muy contentos por lo que han escuchado y motivados a seguir formándose a seguir avanzando porque de nosotros depende el desarrollo de nuestra carrera agradecemos también a nuestro moderador al psicólogo Marco Chávez agradecemos a ustedes los asistentes a su participación tan activo a través del chat las preguntas por cuestiones de tiempo no podemos responder de repente a todas las preguntas y les pedimos pues una comprensión del caso continuaremos con el ciclo de conferencias e iremos difundiendo en el transcurso de las semanas los temas que vamos a ir desarrollando reiteramos el saludo a todos los psicólogos este 30 de abril que es el día que se conmemora el día del psicólogo crumano muchas gracias a todos y tengan muy buenas tardes gracias hasta luego